A ver esta estrategia en mi vida la use boludo, pero bueno, vamos a intentar algo Vamos a flashearla Mal, que haces boludo? Vos mirais tú Sigue, sigue disparando Pará enfermo Si, están entrando por acá Parra arriba, arriba No, no ven Arriba Si, 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 pará, pará, pará que no puedo ni moverme boludo Están por acá en el huevo Mua no esta noche Páras, pará, voy a entrar trae yo Entró, entró Por medio Chhh, si el hillo AHHHHH Tumá Nos confió a los dos Cállate, cállate Si, boludo, de dos tiros nos mató a los dos Chhh, silencio AHHHHH ¡No!